Llamar 5300-961 Línea directa Pop Radio 96.1 Rosario Mundo Construcción Un programa semanal Jueves de 20 a 21 en Radio Pop Rosario 96.1 Con la conducción de Tati Pautroni Y la producción general de Fabián Caporalini Un espacio para la difusión de la obra pública y privada Entrevistando especialistas y empresarios de sectores Que marcan el pulso de la ciudad y la región Con la presencia de profesionales Exponentes del desarrollo edilicio y urbanístico Boletines de actualización semanal Asesoramiento en la construcción de casas Edificios, fábricas e inmuebles Orientación sobre sistemas Herramientas, maquinarias Tecnologías, equipamiento y materiales Novedades técnicas, científicas y de mercado Tendencias de innovación Información de patentes y ferias Una obra con la actividad de diversos rubros Obras de ingeniería civil, ideal Infraestructura hidráulica y arquitectura en general ¡Gracias! 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 Muy buenas noches Tati Pauldroni en el aire de la pop Arrancamos Mundo Construcción a las 8 y 2 Como todos los jueves en vivo Una semana fresca, 11 grados Según el Weather Channel Acá estamos para estar hasta las 9 de la noche Con Ceci Contreras poniendo al aire este programa En los estudios de Corrientes al 715 En la esquina de Corrientes y Santa Fe Fabián Caporalini, amigo, buenas noches Buenas noches, Tati ¿Todo bien? Todo en orden, todo en orden Bueno, ¿la semana bien? Bien, larga como siempre se me hace Pero bueno Bueno, ya estamos, ya la tenemos Ya estamos Ya la tenemos Ya la tenemos Además volvió el fútbol Sí, anoche tuve un deleite de una horita y media de fútbol Bueno, no me acuerdo ni con quién jugaba Con muchos goles No me acuerdo ni con quién jugaba En mi boquita Me pasó algo, me pasó algo Entré a un lugar donde no había mucha señal Y ya había hecho el gol Magallán Boca ganaba 1 a 0 Bueno, salí Esa hora no me entraban las notificaciones al teléfono Salí, me vine para acá para hacer el otro programa Y venía con un amigo Y me dice ¿Cómo sigue Boca? Le digo, hasta donde vi Ganaba 1 a 0 gol de Magallán Le digo, ya está por terminar No, 6 a 0 6 a 0 Le digo, el teléfono no me avisó Bueno, no tenía señal donde estaba Pero bueno Metió 4 goles en 25 minutos En un entrenamiento para rodar el equipo De cara a lo que será Copa Libertadores Obviamente y el arranque del campeonato Como le pasó a River e Independiente Obviamente lo que deberían hacer Bueno Esto no es Mundo Fútbol No es Mundo Boca Un programa que supo ser en Buenos Aires Estamos en Mundo Construcción Y bueno, ya tenemos a los invitados Que Nobleza obliga Llegaron antes que nosotros Como pasa casi siempre Los invitados llegan antes que los conductores Así que vamos a cerrar la puntuanidad Vamos a ir a la primera tanda comercial En este jueves 2 de agosto Para hacer una nueva entrega de Mundo Construcción Aquí en la Pop Rosario Tanda y arrancamos Espacio Publicitario Transporte Barcelona Unidades de larga distancia para el transporte diarios Equipadas con seguimiento satelital las 24 horas Nuestro centro de control de tráfico Monitorea permanentemente la ubicación exacta de su carga Y el tiempo de llegada a su correspondiente destino Logrando así su mayor tranquilidad Su producto se entregará seguro y en los tiempos acordados Pasco 350 Rosario Teléfono 4822 182 482 4987 Transporte Barcelona Dinámicas organizacionales ágiles A través de la gestión por proyectos El objetivo del programa busca como lograr competitividad En entornos de incertidumbre y de cambio exponencial de tecnología A través de la aplicación de dinámicas organizacionales de proyectos ágiles 28, 29 y 30 de mayo Para más información llama al 522 3028 Universidad Austral de Rosario Estación de servicio Oil De laborante y sociedad anónima Lubricantes combustible GNC Servicio de bar las 24 horas Envío de combustibles a granel en destino Aceptamos tarjetas de crédito Ruta Provincial 18 y Nacional A012 Piñero Teléfono 492 72 41 Estación de servicio Oil JMN Especialtis de Argentina Sociedad Anónima Venta de escorias Fabricación y ventas de productos de última generación Para estabilización de suelos Control de polvo y bacheos Producto DAS-SIL Y DAS-SIL-PLAS En todas sus variantes Para calles Accesos de country Y entrada para campos JMN Especialtis de Argentina Sociedad Anónima Parque Industrial Comirza San Nicolás Teléfono 0336 44 61 009 0336 466 56 81 Colegio de Ingenieros de la Ingeniería Civil de la Provincia de Santa Fe Nueva sede en Rosario En calle Santa Fe 620 Horario de atención Lunes a viernes de 8 a 14 Teléfono 0341 527 96 88 Nuestro sitio www.cpic2.org.ar Santa Rosa Arenas Somos una empresa dedicada a la comercialización de arena Con más de 30 años de trayectoria Que nos permiten destacarnos en calidad y precio En Rosario Juan Manuel Gutiérrez y Río Paraná Puerto Rosario En Pueblo Ester Reconquista 215 Teléfono 03402 499 149 Santa Rosa Arenas Fin Espacio Publicitario Chamal 5300 961 Línea directa Pop Radio 961 Rosario Mundo Construcción Jueves de 20 a 21 por Radio Pop Con Tati Paultroni y Fabián Caporalini Bueno seguimos a las 8 y 7 y vamos a arrancar con la nota del día El agradecimiento por obviamente por la presencia por hacerse un rato De estar hasta acá De estar acá A la gente de Jauque Desarrollo Sé que es una empresa con más de 7 años de trayectoria En proyecto, desarrollo y construcción de casas y edificios en propiedad horizontal Así que a Aníbal Sacia El arquitecto Conocido Ex compañero de la productora de este programa Jorgelina Celie Y a Fabián Camborsano El titular de la empresa Que nos acompañan esta noche Muchachos Bueno Muchas gracias por venir Y bienvenidos a Mundo Construcción ¿Qué tal? Buenas noches Gracias a ustedes por la invitación Esperemos Que podamos hablar un ratito Y pasarla bien ¿No? Así será Lo vamos a tratar bien porque los conocemos Porque los conocemos Nos conocemos Gente joven 7 años en la empresa ¿Qué empezaron? Los 18 años con la empresa Arrancamos principio del 2011 Arrancamos Yo con un socio Primer persona que la había conocido en el 2004 Tengo que buscar un Yo soy ingeniero Tengo que buscar un arquitecto Primera persona que se me vino a la cabeza Lo invité en un trago en Rockefeller Y le propuse que venga a trabajar conmigo a Aníbal Así que arrancamos De cero Empezamos primero con la construcción de casas en barrios privados Yo personalmente venía en la construcción de edificios Así que ya en el 2012 Nos metimos en la construcción de edificios Y ya hoy dividimos la empresa en dos partes Hoy estamos construyendo casas Y por el otro lado con una desarrolladora en la que soy parte con dos socios más Que se llama Sinergia Estamos desarrollando y construyendo edificios acá en Rosario Así que arrancamos Bueno Aníbal lo agregamos y de ahí estamos Terminaron el colegio, hicieron arquitectura o... Ingeniería Yo ingeniería Ingeniería Y bueno, en el caso de Aníbal Buenas noches Claro El ingeniero civil Yo arquitecto Previamente Técnica 5 Acá enfrente Maestro mayor de obras Está bueno Está bien O sea que unificaron Unificaron profesionalismos Para emplear digamos Ambas empresas Sí Sí, sí Hoy ya somos un grupo Hay un grupo de arquitectos e ingenieros Que si genera a veces alguna discusión De qué queremos en el producto Está muy buena Sí Así que Que de ahí salen Salen algunas cositas De las que hoy estamos haciendo ¿Cómo definirían a Jauke? A esta empresa Que bueno Tiene 7 años Para una empresa Es poco tiempo Pero que evidentemente Han crecido Por lo que pude ver En el sitio de internet Que por otra parte Está muy lindo Muy prolijo Con muy buena estética Mira ¿Cómo La definiría? Primero Es una empresa joven Uno a veces mira hoy En Rosario Empresas Ícono Que uno quisiera imitar ¿No? Y cuando A veces a uno le agarra La ansiedad Y dice ¿Por qué no somos Como tal empresa? ¿No? El tema Que cuando uno Uno ve la trayectoria Son empresas De 20, 30 años Y una empresa Con 7 años Es joven ¿No? Nosotros Hoy tenemos Más de Más de 35 casas Terminadas Y Estamos Con 5 edificios Terminados Y estamos Construyendo 2 Arrancando 2 más Y Lo que ¿Cuál ¿Cómo la definiría? ¿Qué es lo que queremos Con Jauke? Hacer Algo innovador ¿No? Cuando arrancamos Empezamos Con un par de casas Hoy ya lo llevamos A los edificios Quisimos siempre Innovar En lo que es Desarrollo Y tecnología No solo tecnología En el producto Sino en lo que es Construcción ¿No? Compramos máquinas Para lijar Pintar Estamos Constantemente Viendo lo que hay En el producto Para meter en el mercado ¿No? Empezamos Algún momento Hacíamos todo lo que era Baño de vidrios Completo Porque queríamos Hacer placas grandes Entonces bueno Íbamos por ese lado Querer sacar Empezar a hacer Con clavadora Neumática Cambiar Lo que es Trabajo En lo que es En la obra ¿No? Y a su vez Después Empezamos Con el tema De la tecnología También en el producto Con mi hermano Desarrollamos Que hoy Él la sigue Una empresa De domótica Entonces hacer Las casas Inteligentes Bueno Entonces ¿Cómo arrancamos eso? ¿Cómo puede ser hoy? Cualquier En cualquier rubro Cambió hace 20 30 años Bueno Nosotros decíamos ¿Qué se puede cambiar En lo que es la construcción En el producto final? Entonces La electricidad La misma Yo siempre digo La misma que tenía La casa de mi abuela Salvo que El punto era Para arriba Para abajo Y es Bueno Entonces empezamos A desarrollar Lo que era Hacer casas Inteligentes Bueno Hoy Estamos en un proyecto En Tucumán Y Moreno Todavía No lo hemos Sacado a la venta Pero estamos desarrollando Queremos hacer Un edificio Full Inteligente ¿No? Que vos puedas Manejar Todo lo que es Tu departamento Desde acá Desde el estudio De la radio Desde China Con Bueno Ya el producto Como las películas Como las películas De países De explicar el mundo ¿Y cómo se llega Fabián A llegar A generar ese desarrollo Digamos Esa innovación Que por ahí Se quiere instalar Estudiando Y buscando ¿Cómo De las dos formas Mira Arrancamos Primero Mirá Como arrancamos Con el tema De lo que es Desarrollo En la construcción A ver Yo soy hijo De albañil ¿No? Así que la construcción La tengo Vení con el olfato Desde chiquita ¿No? Y vos decís Vos ves otro rubro Ha cambiado Es lo que les pasa Perdonar la interrupción Hemos invitado A otra gente Obviamente Del rubro Gente joven De menos de 40 Los que tenemos Menos de 40 Somos jóvenes Y bueno Es un poco Lo que le pasa A esta generación Que se crió Un poco Con la tecnología Y que ve Que el paradigma Del cambio Se multiplica Exponencialmente Y el futuro Ya llegó Y si no Nos subimos Y bueno Es un poco No sé si la obsesión Pero el desafío Permanente De la gente joven Que ha estado sentada En esa misma silla De construir Pero desde ese lugar Acompañando Que no deja de O sea Lo que da hoy La tecnología ¿No? Yo digo Que la tecnología En cualquier rubro Incrementa producción Mejora calidad de trabajo ¿No? Nosotros Compramos máquinas Para lijar O para pintar O sea Cuando vos haces Una evaluación De cómo De la producción Y del esfuerzo Que hace una persona Digamos Cuando elija Digamos No es lo mismo Con una máquina Que cuesta mucho ¿No? Es Sí, sí A gran escala Llevarlo Es muy difícil Hoy con los profesionales Que están en obra A veces se puede implementar A veces no Y que esas pequeñas cosas Que uno lo ve En la producción Llega después El producto final ¿No? Sí Se mejora la calidad Se mejora la calidad No, uno supone Que también Se aceleran los tiempos Muchísimo Muchísimo Nosotros Son casas Hoy hacemos Lo que es Construcción tradicional Casas Que hemos hecho En 10 12 meses Que Que en el común Lleva 18 24 Cuesta muchísimo Cuesta en el sentido De Implementar esta máquina Que no Que sirve Que no sirve Se le rra Innovar Lleva A fracasar Varias veces Hemos comprado Máquinas Prueba y error Que no nos han salido Lo que nosotros queríamos Y lo mismo Con el producto final A veces uno Quiere innovar Uno puede Hacer Decir Yo hago Lo que El resto hace Uno puede quedarse ahí Y decir Che Este producto No erra Y a veces salir Y buscar otro mercado O diferenciarse Del resto Lleva que A veces uno Le erre O Le pegue Sí También por ahí Podés tener La última La última máquina Pero También hay que capacitar A la mano de obra Porque si no Capacitase De Aníbal La máquina Tampoco Tampoco hace el trabajo Sola Iba a hacer Un relato Que me vino A la cabeza Ahora Respecto a una serie De máquinas Cuando empezó Con toda esta innovación Una que fue El clavador neumático Para el encofrado Entonces era Todo muy rápido Y una pichada Taca 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 Cuando íbamos Se vían clavando Tradicionalmente Martillos Pero no, no Está la máquina Lo mismo con la canaladora Una canaladora Española Para canal Y estaban con el martillo Que golpea O sea También está el hecho De que son reacios Sí, la resistencia La resistencia Al cambio La resistencia Al cambio Albañil Que viene laburando De años y años Sí, sí Con el pico Y la pala Sí, por eso Hay un desafío También En este caso Capacitar Para que la mano De obra Sea calificada Y se adapte En este caso A la exigencia De la tecnología Que Y no solo Y yo digo De capacitar No solo A la Al personal De obra Los profesionales O sea Nosotros a veces Muchas veces No estamos capacitados Lo que hoy El mundo Construye O el mundo Exige Cómo construir No Sí, sí Mirá A mí Me pasó Con el tema De la domótica Tengo un hermano Es ingeniero electrónico Es el El que Desarrolló Todo eso Hoy La está desarrollando Con otro socio Y Y el profesional A ver Nos pasaba Dentro de la empresa O cuando Se vendía A otros Profesionales No 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 Hoy Nos falta Capacitar Lo que La tecnología Requiere Está igual Sí, sí, sí Sin duda Digamos Es un beneficio Digamos El desarrollo De toda Tecnología Que se puede Implementar En el trabajo En el trabajo Es un beneficio Sí Tuvimos Ayudame Tati Con vos tenés Más memoria Que yo Esta Rosario Sí La gente De Pensader De Pensader Sí Es una Viene una Invitada Que Ya te confirmo El apellido Desarrolla Digamos Todo tipo De Obviamente Política de calidad En la empresa Bueno Y nos contaba Justamente Como vos mencionaba Empezar Desde arriba Rosario Villarraza La filosofía Lean Y bueno Ese sistema De trabajo Empezar De arriba Hacia abajo Inculcando Lo que es Digamos Y los beneficios Que genera Digamos La política De calidad En todos los ámbitos De una empresa Y la verdad Que sí Son cosas Por ahí Que uno No le implementa En el trabajo Y sirve Te puede generar Beneficios Digamos Esta Que no No lo podía Lograr anteriormente Fabián Te quería preguntar Por la división Casas El sitio De Jauque Es Jauque Con K Jauquedesarrollos.com Puntuar Bueno Está el link De casas Y sí ¿Qué es Jauque? Jauque Mirá Buena pregunta Cuando arrancamos Arranqué Con un socio Que Que después Bueno Lo seguí Te lo podés contar Fodían Si no No Si Para que te des Una idea Hoy La mujer De mi ex socio O sea Es un amigo ¿No? La mujer Hoy Hoy La encargada De la administración De Jauque O sea Imaginate De 10 Arrancamos juntos Después Seguí solo Por una cuestión De A donde queríamos ir Con la empresa Hasta el día De hoy Pero ya te digo Caro Está trabajando Nosotros Pero Excelente Y bueno Y fue el Quien Quien puso Jauque Porque ese Mapuche Venido de la tierra Él arrancaba Él era productor Agropecuario Entonces Parte de su Su ahorro Y su pequeña inversión Arrancamos Haciendo Una de las casas Así que Que vino Desde ahí Jauque Bien Bueno Está bien Tiene un buen sentido Si Si Bueno Decía que Viendo el sitio Jauquedesarrollos.com Puntuar Hay fotos Obviamente De las obras Casas Y proyectos Que han terminado Ingresé al de las casas Y Bueno Trabajan La mayoría de las casas Son Minimalistas Y Y yo que no soy No soy arquitecto Y no soy del palo A mí me gusta Esta onda de construcción Y me gusta El minimalismo Yo pensé que era Una Una moda Moderna Hasta que un día Estábamos en Barcelona Y Bueno Pude ver El El pabellón ¿No? El pabellón de Barcelona Y Claro De Van der Rohe Y Me 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 hacía ruido Cuando Me dijeron La fecha En la que Van der Rohe Había hecho Esa construcción Y esa obra Claro Porque yo la asociaba Yo asociaba Esa estética A A los años 2000 Y bueno Resulta que No sé si es modernismo O qué Pero Acá estoy viendo Que Es del año 1929 O sea Llevamos para casi 100 años De esa obra Que No sé si es modernista Es un monumento Es un monumento Arquitectónico Yo me sorprendí Y casi me caigo Porque La verdad me pareció Me pareció muy moderna Y digo Ver esto En el año 29 Debe haber sido Realmente Una conmoción total Pero bueno Esta intro De De la pregunta Es ¿Por qué la mayoría De las casas Son minimalistas? Y bueno Que definas un poco Fabián También a A lo que es Este estilo O esta estética O Aníbal Vos que sos arquitecto ¿Por qué la mayoría De las obras Son minimalistas? ¿Qué pasa si Yo me voy a hacer una casa Y no me gusta el minimalismo? Bueno Pero quiero que Jauke me la desarrolle Mira ¿Nos peleamos? ¿Me la hacen? Mira Hace 5 años No hubiésemos peleado O te decía No sos el cliente Para Jauke ¿No? Arrancamos Y Y no ha No ha pasado Que Que venían Varios clientes A A Ver decir Hacer una Casa con Texas Y todo eso Y ya no No era el estilo De Jauke No gracias Hoy lo hemos cambiado Cambiamos el concepto Digamos De Jauke Con el tema De casas ¿No? Pero igual La mayoría De casas Que hicimos Los que vinieron clientes Los convencen Con el proyecto No, si Pero es más Cambió Fuimos cambiando El mercado A veces O los desafíos Nuestros Es decir Che Si salimos De este esquema Bueno Hoy estamos mucho Más abiertos El tema Igual Un techito A agua No creo que Me parece No lo hemos hecho Todavía en casa Pero En los barrios Nosotros construimos Kentucky Miraflores Cadaque O sea Con el arranque De todos esos barrios Hasta aguadas O sea Hemos incursionado En todos los barrios Privados Como que hay Según los barrios Hay también Terrenos De mayor tamaño Mayor altura Y por ende Las casas Son mucho más Fastuosas O no Entonces Dentro de todo eso También hay gente Que no busca Como que hay distintos gustos Claro Y en esa búsqueda nuestra De pocas texturas Porque digamos No es minimalismo puro Lo que nosotros hacemos Ya tanto no sé Pero a mí me gusta Porque me gusta el minimalismo Claro Es una construcción Digamos Una mezcla racional Purista Con muy pocas texturas Muy pocos materiales O sea Los revestimientos Los colores Siempre varían Entre uno o dos colores Madera Si es aluminio PVC En lo que refiere A aberturas Lineamientos muy claros Piedras Que aparecen En casi En totalidades Las casas Donde hacen A veces De sostén O de bloques Que secan Algún que otro tipo De lineamientos Entonces Conjugando Todo ese gusto De casas A veces Se van Simplificando Cada vez más Y a veces no Porque alguna Que otra casa Ya llega Si bien Hauke Construye Y vende Alguna que otra casa Ya ha entrado también En que el propietario Entró en la modalidad Del proyecto Y hace sus Retos Y la casa Es maleable Se compone Desde el punto de vista Funcional También maleable Para aquel Que quiera Habitar La idea es mantener Una línea Digamos Una idea Pero bueno Agregándole Nuestro estilo Constructivo Es así Claro O sea Desde el inicio Es como una especie De rompecabezas Que se fue formando Y tratar de mantener Lo que es el íntimo Y se ha ido mejorando Y tratando de evolucionar En el concepto del diseño Pero como que ha mantenido Desde una base Siempre lo mismo Y supongo que Ante esa situación Les debe pasar Que Los clientes O quienes Llegan A Jauque Desarrollos Les deben decir Vi una casa O me gustó mucho O estuve Y es como que Ya tienen una idea O tienen una noción concreta Porque vieron A lo mejor Algún desarrollo Y no quieren la misma casa Pero En ese estilo Viene con esa línea Claro La verdad que si visitas La página de ellos Jauquedesarrollos.com.ar Son todas lindas Las casas son todas Hermosas Digamos Es mi gusto También Ese estilo de casa Está bueno Si querés Te esperamos mañana En la oficina Podemos arrancar algo Pero está muy bueno Digamos Las casas Por lo general Las hacen sobre terrenos Que digamos Ya del propietario Ustedes O compran terrenos Eso Es distinto Arrancamos Mira Arrancamos al principio Los desarrollamos Y construíamos Y vendíamos nosotros Hoy después Bueno Empezamos a construir Venían Nos recomendaban Gente Gente que nos Habían comprado Y ya hoy Hacemos para comitente O sea Hoy tenemos Por ejemplo Hoy estamos Construyendo Casa propia De Jauque Con el terreno Que lo compró Jauque Y después vende Y si no De otros comitentes Que siguen Lo que decía Tati Que fueron a la casa Le gustó Y dice Che yo quiero algo así Como la casa Tal que Bueno Pero hoy estamos Haciendo De las dos formas Bueno Construcciones secas Hacen ese tipo De Todavía no Estuvimos Tuvimos Alguna charla Con gente Que hace eso Tiene algún tipo De beneficio Es más rápido Realmente Más rápido Yo creo Que para mí El mundo Tiende a eso O sea Tiene que ver Con la sustentabilidad Y Tiempo de ejecución Formas El primer mundo Construye así O sea Si uno ve La rapidez O sea Hoy Hoy en el modo tradicional Lo que construimos nosotros Aparte Tiene que ver Nosotros Cuando quisimos Experimentar En alguna casa Tiene que ver Con la idiosingrasia Decir Che El ladrillo El ladrillo Es duro Pesado Es mejor Es más resistente A mí lo que me pasó Es que Pare de 30 Que nada que ver Oye La construcción en seco Digamos Y a su vez Acá en la Argentina O en Rosario Mirá Lo estuvimos viendo Para un edificio Hoy la construcción en seco A veces lo primero Que uno piensa Lo asocia A la vivienda Un poco más económica Y no tiene por qué Ser así No necesariamente No, no Hoy hay empresas Que construyen en seco Yo cuando Bueno Pude viajar Y vi Principalmente En Estados Unidos Cómo son las casas O cómo se construyen En algunos lugares Y demás Pensé esto De la cuestión cultural O de la idiosincrasia Del argentino De hacer todo Más robusto Y más duro Y más resistente Y digo No se puede hacer esto allá Y Alguna arquitecta me dijo Y también tiene que ver Con el clima Con el tema De la legislación Del frío Y del calor Por ahí No es adaptable Una típica vivienda Como la que se construyen En Estados Unidos Acá No sé si realmente Esa será la causa O tiene más que ver Con Por ahí Con la No, creo que tiene que ver Hay una empresa Yo estuve reunido Con el titular De una empresa Salta Ha construido casas En todo lo que Método en seco Para explicárselo a la gente Algunas características De lo que es La construcción en seco Para el oyente Digamos Salir del ladrillo De la mezcla Digamos Se construye en una estructura Con paneles Hay distintas marcas ¿No? Todo lo que es La instalación Es mucho más rápido Porque va sobre paneles Ajá Sí El movimiento De materiales Es otro ¿No? Uno hoy En una obra En un edificio En un edificio Vos tenés que mover Camiones de arena De cemento De piedra ¿No? Exacto bien armado Viene toda la estructura Viene Más limpio La mano de obra También va a ser inferior Hacete Hacete esta idea Resumido así Para el que no Entiende Vos construís Una pared de ladrillo Para poner de 30 Reboques De ambos lados Azotado impermeable Capa aisladora Y afuera El revestimiento Esa pared De 29 30 centímetros Que te quedó armada Una pared oeste El sol le da No resiste hoy Las ramizas de la térmica Una panelería Seca Ajá Donde se empieza La estructura Sea polistireno Sea materiales Muy De diferentes marcas De diferentes estados En un paquete De 12 15 centímetros Es una tramitancia Térmica perfecta Por ejemplo Ajá Una terminación De side-in O sea Es otro tipo Es otra tecnología O sea Pero Hoy acá todavía En lo que refiere También a costos No necesariamente Más barata O sea Hay una especie De prejuicio Sí Equivocado Sí Bien Obviamente Le vamos a preguntar De edificios También Pero son las 8 y media Ya Y vamos a ir A una pausa Y después de la tanda Seguimos con Mundo Construcción Espacio publicitario Espacio publicitario 8 y 9 87 Y 9 87 Transporte Barcelona Dinámicas organizacionales ágiles A través de la gestión Por proyectos El objetivo del programa Busca como lograr competitividad En entornos de incertidumbre Y de cambio exponencial De tecnología A través de la aplicación De dinámicas organizacionales De proyectos ágiles 28, 29 y 30 de mayo Para más información Llama al 522 3028 Universidad Austral de Rosario Estación de Servicio Oil De Laboranti Sociedad Anónima Lubricantes Combustibles GNC Servicio de bar Las 24 horas Envío de combustibles A Granel en destino Aceptamos tarjetas de crédito Ruta Provincial 18 Y Nacional A 012 Piñero Teléfono 492 7241 Estación de Servicio Oil JMN Especial Tis de Argentina Sociedad Anónima Venta de escorias Fabricación y ventas De productos De última generación Para estabilización De suelos Control de polvo Y bacheos Producto Das Sil Y Das Sil Place En todas sus variantes Para calles Accesos de country Y entrada para campos JMN Especial Tis de Argentina Sociedad Anónima Parque Industrial Comirza San Nicolás Teléfono 0336 4461-009 0336-466-5681 Colegio de Ingenieros Colegio de Ingenieros Colegio de Ingenieros de la Ingeniería Civil De la Provincia de Santa Fe Nueva sede en Rosario En calle Santa Fe 620 Horario de atención Lunes a viernes De 8 a 14 Teléfono 0341-527-9688 Nuestro sitio www.cepic2.org.ar Santa Rosa Arenas Somos una empresa dedicada A la comercialización de arena Con más de 30 años De trayectoria Que nos permiten destacarnos En calidad y precio En Rosario Juan Manuel Gutiérrez Y Río Paraná Puerto Rosario En Pueblo Ester Reconquista 215 Teléfono 03402-499-149 Santa Rosa Arenas Fin Espacio publicitario Chamal 5300-961 Línea directa Pop Radio 96.1 Rosario Mundo Construcción Jueves de 20 a 21 Por Radio Pop Con Tati Paultroni Y Fabián Caporalini Seguimos en Mundo Construcción Recién me acordé Me había olvidado en el arranque El agradecimiento A lo que fue el jueves pasado La presencia de Alicia Herrera La representante Del IERIC Aquí la Delegación Rosario Agradecimiento Por las buenas repercusiones Los comentarios En las redes sociales Y las críticas Las buenas críticas En el canal De reproducción De este programa Bueno Seguimos con Los muchachos De Jauque Desarrollos Con Fabián Camborsano Y con Aníbal Sacia o Sacia 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 No lleva acento Había un profesor acá Yo se lo voy a poner Sacia o Sacia Bueno Los chicos Los muchachos Los muchachos De Jauque Desarrollos Lo vamos a aprovechar La charla está buena Y yo le quiero preguntar De los edificios Porque es la otra división De la empresa Donde Fabián Bien Nos decía Que han dividido La empresa Y que habrá puntos en común Pero bueno Obviamente Que no es lo mismo La propiedad horizontal Fabián Que nos podés contar Bueno Vos arrancaste inicialmente Con los edificios Y después A partir de Jauque Anexaste lo de las casas Si Me decidí Trabajar en una empresa Trabajabas En los edificios Pero cuando arrancamos Con Jauque Lo primero que hicimos Fue casas Y después Volviste a los edificios Bueno Y como Como los definirías A los edificios De Jauque Mira El tema de edificios Nosotros hoy Estamos trabajando Nosotros como Jauque Construimos A la desarrolladora Que es Sinergia Bueno La idea hoy Con el edificio Es salir Un poco De lo que Estamos buscando De salir Lo que el mercado Hoy está ofreciendo ¿No? Esto es Por lo que leí Es alta gama Alta gama Estamos Tratando de innovar De entregar En los edificios Algo totalmente diferente Entregamos un edificio Hace mayo Hace poquito Un edificio En Callao Y Pellegrini Con la Eso que fueron Lofts de 50 metros Entonces Se nos ocurrió De juntarnos Con la gente De Dark House Que hace muebles De diseño ¿No? Una casa muy prestigiosa En Rosario Así que hicimos Todo el loft Son 6 pisos Del loft De 50 metros Todo amoblado Por ellos ¿No? Callao 1641 ¿Es? Así es Así que empezamos Con eso Entonces empezamos A darle Una vuelta A cada edificio ¿No? Hoy estamos En Arrancando Uno En Moreno Y La Paz Enfrente al Parque Todavía Ahora Pronto Estamos en Demolición Eso Es La idea Con ese edificio Es hacer Todo lo que es Onda Verde Terraza Verde Así que Eso vamos A ir Por ese lado Con ese En todos los Departamentos Va a haber Parrillero Entonces queremos La idea Que toda la terraza Uno pueda Subir Y disfrutar El verde Acá estoy viendo Las fotos Acá estoy viendo Las fotos Imagino Y la idea De Y es bueno Lo que le contaba A usted En Tucumán Y Moreno También ahora Para fin de año La idea De arrancar Un edificio Ahí darle Todo lo que es Inteligente Domótica Full Full inteligente Hacerlo Realmente Inteligente Bueno Por ejemplo Estamos haciendo Uno en Cafferata Al 1500 Ese lo hicimos Por el tema De la cercanía A la facultad La idea Era hacer Todo Tuve un espacio De Coworking Hoy que está Mucho de Moda Bueno La idea Ahí tuvimos Como opción En planta baja De sacar Un local Comercial Dijimos Bueno Vamos a resignar Lo que en el Proyecto Local Comercial Que como Negocio Para la desarrolladora Era Sacar una unidad A la venta Y la idea Fue en ese mismo lugar Armar Una especie De coworking Para que todos Los propietarios Lo puedan usar Entonces A cada edificio Le estamos dando Algo Un toque Diferente Pensado Para quien Lo habite Tal cual Tal cual Una especie De perfil Que pueda seducir De acuerdo a la edad Las necesidades Y a la vida Que esa persona Tenga Tal cual A ver Esto lo que Te voy a decir Es personal Soy de los que Se ponen nerviosos Cuando Cuando A un departamento Se le evalúa Nada más Por los metros cuadrados Cuántos metros Cuántos sale Y cuántos metros cuadrados Tiene La única pregunta Pero no El futuro comprador Sino Gente del sector De inmobiliario Soy De los que Se ponen Bastante nerviosos Porque Uno puede cambiar El piso sale De De 100 pesos A 1000 pesos La abertura Puede ser De la línea Herrero A top de gama O PVC Hidro simple Y de gachi Mirá La Si El nivel Que le puede dar Y supongo Que la funcionalidad También Totalmente Cómo está aprovechado El espacio Cómo está desaprovechado Lo que pasa Si viene El mercado Está cambiando ¿No? Uno viene De cuando Arranca el boom De la construcción De cuando Se vendían Los departamentos De pozos 2005 6 7 Allá Que se vendían Con una hoja Con un papelito Con un anteproyecto Y se evaluaba Para el inversor Metro Y eso ¿No? Claro Me tocó Arrancar En esa etapa Y hoy Creo que El segmento Está cambiando Hay muchas unidades En lo que En el mercado Así que nosotros La idea fue Decir Cómo podemos salir Decir Che Pero cómo Si tu departamento Vale Tantos pesos Yo tengo el mismo Metraje Que vale tanto Pero para Para Uno no se Evalu Un departamento No se puede evaluar Nada más Por la cantidad De metro cuadrado Como si sería Un kilo de algo ¿Me explico? Se entiende Entonces bueno ¿Qué podemos brindar Para que Que el edificio Tenga otra cosa Se pueda Pero otra cosa Bueno Ahí estamos yendo Claro Está bien Por general Son edificios Que De cuántos pisos Según la zona Hoy según la zona Nosotros por ejemplo En Cayó Fue de De seis pisos Entregamos otro Hace poquito Rioja El 600 Eran dos torres De once pisos Y siete pisos La de atrás Lo que estamos planteando Ahora De seis pisos De diez pisos Y según la zona Hoy lo que Lo que nos permite Construir la mugni Claro Está bien Y en cuanto a lo que es Ahora Que se está empezando A usar O a obligar Lo que es terrazas verde Y demás Hoy A ver Hoy Lo que es terraza verde Por ejemplo En nuestro proyecto La obligación es nuestra Queremos ir Algo más Digamos Que tenga que ver Con el tema De calidad Del edificio El tema De lo que es Ahorro energético Bueno Estudiar un poquito Eso Y brindar ¿No? Hace Mirá En el 2012 2011 2012 Habíamos Estudiado el tema De paneles solares Para una casa ¿No? Retorno Lo que te va a ahorrar Vos lo podrías Nada Ni loco ¿No? Claro Hoy digamos Con todo esto De la movida De la energía Digamos Cuidado del medio ambiente Bueno Más que nada Sí No Más que nada Y los tarifazos Tiene igual con todo Todo un poquito Con todo Tiene la mano Un amigo Le llegaron 14 mil pesos De gas Está bien En una casa Es como que La energía está cara De últimamente Sí Tiene que ver con eso ¿No? Obvio Cuanto más accesible Digo Sea la tecnología Renovable Para hacer Propiedades sustentables Supongo que Con el tiempo No tendremos que subir A Hoy hay una normativa Que bueno Aníbal está mal El tanto que yo ¿No? Pero el tema De la municipalidad Hoy de construir Ya con todos De BH Tiene que ver Con mejorar Lo que es la calidad Final Que de última Le llega al usuario Porque a lo mejor Vos como inversor Solamente Y es lógico ¿No? Uno mide Cuánto compra A cuánto lo va a alquilar O cuánto vende ¿No? Y a la larga Después llega Un usuario Que lo compra Para vivir O el que alquila ¿No? Hoy se está cambiando Todo eso O sea Antes de construir De BH Uno lo asociaba Nada más A la calidad Hoy nosotros Los que es Edificio Estamos haciendo Todo de BH ¿No? No solo porque Al principio Lo pusimos como calidad Hoy la municipalidad Lo exige Y está bien El tema de terrazas verde El tema Hoy si uno Lo evalúa Como retardador pluvial No es casualidad Que Rosario Cada vez que cae Una lluvia Se inunde Se inunde ¿No? O sea Eso ayuda Hoy lo que es terraza verde Hoy los edificios Ya tienen retardador pluvial ¿No? Tiene Digamos No solo uno Como desarrollador Le quiere vender Algo innovador A un cliente Si no hoy La municipalidad Está poniendo ciertas normas Que está muy bueno ¿No? Ya pasos agigantados Claro Te digo Fue En menos de dos años Yo habría que después Averiguar y checar bien Porque nosotros En Buenos Aires Salvo en Pilar Que hubo una construcción grande No sé un capital Esas cosas Pero Rosario Debe ser la primer ciudad En Argentina Que tiene Este tema De aspectos hidrotérmicos Que si o si Es una condición Sine cuanón Para presentar un plano Y tener la aprobación Del permiso de edificación Lo de retardadores pluviales Lo mismo Arrancó para edificios De dos mil Dos mil quinientos metros Se fue bajando a mil A mil quinientos A mil Y ahora ya Cualquier tipo de edificación Y lo mismo Con respecto A los aspectos hidrotérmicos O sea Al Desarmar El efecto hibernadero Que se llama El calor En la ciudad La habitabilidad De los espacios O sea Los grandes aventanamientos Vos tenés Y los rossos De otra vez Te penetran Dentro De un living De un estar comedor Y vos convivís O sea Todo eso Nos enganchamos Hablando un poco De esta onda verde Porque nos hizo tomar Un poco conciencia De acuerdo a estudios Y A estadísticas Y Informes Con El ingeniero De Lima Con Jorge Adué Y bueno Nos dio Unos ejemplos Fue más allá De algunas cifras Y nos dio Unos ejemplos De que podría pasar Con la ciudad De Rosario Si En este caso La municipalidad Que es un tanto No sé si Vanguardista O pionera En En algunas Reglamentaciones O en algunas Normas y reglas Que Desde la arquitectura E incluso La obra pública La ingeniería Si Principalmente Así que en ese sentido Nos sorprendimos Para bien De De la ciudad De Rosario Si Se están haciendo cosas Digamos Con respecto a lo que Pensando un poco más allá Del presente Que está bueno Y bueno Y el dice que Depende mucho De lo que son Digamos Los ingenieros y civil Digamos Proyectos Que Ellos Tienen que Como Salir De Digamos De Las ideas Pensamiento De ellos Presentando proyectos Y demás Al Comicio ¿No? El comitente ¿Cómo sabe alguien Si lo quiere Si todavía no lo ha visto? Es una frase Que está en el sitio Una frase De Steve Jobs Tiene un par más Steve Jobs A ver si las encuentro Que las tengo anotadas Pero bueno Te escucho Mirá Imaginate Si él Si él hubiese Hecho lo que La gente quería Hoy no tendrías Voy el teléfono Que tenés en mano Imaginate Yo soy coreano Pero no importa Pero es lo que Él desarrolló A la larga Lo que es El smartphone Así que Tiene que ver A veces Con el concepto De nosotros Tenemos dentro Una frase Totalmente Inspiradora Si Y Innovadora Que Incita A hacer algo Totalmente Digamos Que no esté En el mercado O a innovar Tiene que ver Tiene que ver Con lo que Nosotros Desarrollamos A veces Dentro De la obra Y después Dentro Del producto Mirá Te voy a contar Dos anécdotas Rápido Una chiquita Que tiene que ver Con esto Hay tiempo Empezamos A hacer Las primeras Casas En una planta Las hacíamos En una planta Por el tema Empezamos A ver Que mercado Quería Que gente Nos podía Comprar Y todo eso Se aguantaba Se aguantaba Mirá Y Pablo Mi socio En ese entonces Productor agropecuario Me dice Che Vos veías En las casas ¿No? Levantar Consoga Valde Para hacer Todo lo que Es la carpeta Entonces vos decís Che Tengo que contratar Una bomba Año 2011 Una empresa Chiquita Recién arrancábamos Y dice Che Vamos a probar Con un chimango A levantar Todo lo que Es una carpeta Bueno Empezamos A buscarle la vuelta Que se yo Pero una anécdota Que tiene que ver Fuimos a una obra Con un chimango Imaginate Los albañiles Se reían ¿No? Dicían Esto es loco Bueno Eso tiene que ver Con algo chiquito Es decir Che Si no se vio Porque Esto no funciona Hasta el día de hoy En las casas lo usamos ¿No? Totalmente Y lo que es del producto Lo mismo Si vos decís Che Pero si esto En Rosario En una casa Nosotros empezamos Con baños de vidrio Che Pero no Baños de vidrio Si no lo vi en ningún lado Bueno Bueno Entonces tenía que ver Che Vamos En ese entonces Un amigo Tenía una empresa De vidrios Empezamos a ver Cómo hacíamos Plantilla De vidrio Templado De color Empezamos a investigar Y íbamos Por ese lado Con el tema Hoy por ejemplo Nosotros empezamos A decir Che En Rosario Hay edificios Inteligentes No lo hay No lo hay He estudiado mucho He viajado Mucho a Alemania Por ese Por ese tema Y vos decís Hoy realmente Lo que es inteligente Es decir Che Que yo desde acá Pueda poner la temperatura Que voy a llegar A mi casa De poder manejar Cualquier sensor Si se activa Una ventana Si me olvido Una ventana Bueno Hoy que estamos Lo que es Lo que el ejemplo Del chimango En una obra Que hace 8 años Cuando arrancamos Y bueno Decís Che Pero no Imposible Si nunca En una casa En una obra Se vio un chimango Bueno En lo que es domótica Decís Che Pero si en Rosario No hay Va a funcionar No va a funcionar Bueno Hoy vamos a Estamos desarrollando Un edificio Estamos discutiendo Que más Que menos Pero bueno Eso tiene que ver Con una frase Inspiradora Que para mi Es de la persona Más Más innovadora Que existió Una mente Una mente brillante Como hicieron Lo del chimango Pueden hacer esto Así que están No, no Lo vamos a hacer Obviamente Totalmente Totalmente Si aparte Lo que imagino Que debe ser Contratar una bomba Hoy en día Con el mío No Imaginate Y a su vez Hoy Hoy ya tenemos Herramienta de bombeo Ya bombeamos las carpetas Ya tenemos otra tecnología Que a medida que fuimos Creciendo como empresa Fuimos comprando maquinaria ¿No? Pero mirá Lijábamos Voy a decir Hoy Pero yo te puedo asegurar El 95% De las obras de Rosario ¿No? Nosotros En los edificios Seguimos Estamos en ese 95% En casa Salimos de eso Empezamos a decir Che Pero Una persona que lija Se llena de polvo Esto y lo otro Bueno Importaba en ese entonces 2011 Una máquina que era Finlandesa Que se usaba Para La parte La industria del automóvil Para lijar Aspiradora Todo eso Hoy se Se lijaba Hoy se lija En las casas Nosotros lijábamos En una hora 360 metros cuadrados De lija ¿No? Entonces voy a decir Che Pero no Esto es para auto ¿No ves? Un polvo No es nada No vuela nada Mientras está lijando Va sorbiendo Entonces voy a decir Che Pero esto Bueno Empezamos Y voy a decir Che ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Bueno Entonces Y hay muchas de las otras cosas Que hay Empresas en la usa Entonces la idea es Lo que no No usaron los otros Desarrollarlo Y si no También Que bueno Frase de Steve Jobs De copiar También un poquito Lo que hace los otros ¿No? Lo que hace Pero creo que va por ahí Y en el producto va lo mismo Hoy ¿Qué pide Hoy qué pide el mundo? Terrazas verdes Una cosa es hacer Terraza verde Carlos es otro arquitecto Está en la empresa ¿No? Y hemos discutido Y él Él alguna vez Dijo esta frase Es decir Che Una cosa es hacer Terraza verde Qué sé yo En Kentucky Donde el El 95% De la superficie Verde Entonces eso no lo requiera Otra cosa En la ciudad Donde Le aporta otra cosa Bueno Frente al parque Se nos Que lleva A todo esto Uno puede innovar Y después tiene que ver Con lo económico ¿No? Eso también impacta En el desarrollo Del negocio Que tiene que ver Es un costo Si bien es un beneficio Como producto Pero es un costo Que a veces Decir Che Yo me la juego A ver si el mercado Lo puede pagar Lo pago o no lo pago Bueno Ahora una cosa es Meterse atrás Luego Una cosa es Hacer monoambiente Hoy Cuando todo el mundo Hacía monoambiente Hace 10 años Hacemos monoambiente ¿No? Otra cosa es arrancar En el 2004 Hacer monoambiente ¿No? Entonces Tiene que ver Bueno Eso es Tiene que ver Con la frase Que Ahora en la tanda Te voy a hacer Te voy a Te voy a mostrar Un par más Que las tengo ahí anotadas Muy inspiradoras Por cierto Steve Jobs Nos queda la última tanda Ceci Y empezamos a cerrar el programa Espacio publicitario Transporte Barcelona Unidades de larga distancia Para el transporte diarios Equipadas con seguimiento satelital Las 24 horas Nuestro centro de control de tráfico Monitorea permanentemente La ubicación exacta De su carga Y el tiempo de llegada A su correspondiente destino Logrando así Su mayor tranquilidad Su producto Se entregará seguro Y en los tiempos acordados Pasco 350 Rosario Teléfono 4822 182 482 4987 Transporte Barcelona Dinámicas organizacionales ágiles A través de la gestión por proyectos El objetivo del programa Busca cómo lograr competitividad En entornos de incertidumbre Y de cambio exponencial de tecnología A través de la aplicación De dinámicas organizacionales De proyectos ágiles 28, 29 y 30 de mayo Para más información Llama al 522 3028 Universidad Austral de Rosario Estación de servicio Oil De Laboranti Sociedad Anónima Lubricantes Combustibles GNC Servicio de bar Las 24 horas Envío de combustibles A granel en destino Aceptamos tarjetas de crédito Ruta Provincial 18 Y Nacional A 012 Piñero Teléfono 492 7241 Estación de servicio Oil Cota MN Especial Tis de Argentina Sociedad Anónima Venta de escorias Fabricación y ventas De productos de última generación Para estabilización de suelos Control de polvo y bacheos Producto DAS-SIL Y DAS-SIL-PLAS En todas sus variantes Para calles Accesos de country Y entrada para campos JMN Especial Tis de Argentina Sociedad Anónima Parque Industrial Comirsa San Nicolás Teléfono 0336 44 61 009 0336 466 56 81 Colegio de Ingenieros De la Ingeniería Civil De la Provincia De Santa Fe Nueva sede En Rosario En calle Santa Fe 620 Horario de atención Lunes a viernes De 8 a 14 Teléfono 0341 527 96 88 Nuestro sitio www.cpic2.org.ar Santa Rosa Arenas Somos una empresa Dedicada a la comercialización De arena Con más de 30 años De trayectoria Que nos permiten Destacarnos en calidad De precio En Rosario Juan Manuel Gutiérrez Y Río Paraná Puerto Rosario En Pueblo Ester Reconquista 215 Teléfono 03402 499 149 Santa Rosa Arenas Fin Espacio publicitario Chamal 5300 961 Línea directa Pop Radio 961 Rosario Mundo Construcción Jueves de 20 a 21 Por Radio Pop Con Tati Paultroni Y Fabián Caporalini Mundo Construcción Mundo Construcción Que chico que es Rosario Me dijo Jori Que le mandé una foto La productora de este programa Y que chico que es Que chico que es el mundo Pero bueno Nuestro locutor comercial Un amigo en común Un conocido Relator de LT3 Relator de fútbol De hecho Bueno Ya en un rato Relata Lo que es el partido Copa Argentina De Central Manuel Greco Amigo personal Y bueno También de los pagos De Fabián De San José De la Esquina Bueno Más de la mitad De las preguntas La verdad No las hicimos Así que los vamos a tener Que volver a invitar Y molestar en otra oportunidad Muchachos Nos enganchamos Obviamente Surgen repreguntas Y Hablando un poco De la pasión Y de Steve Jobs Es lo que Vemos cada vez Que vienen los invitados Que cada uno Se apasiona Con lo suyo Y empezamos a hablar Y empezamos a escucharnos Y el programa se va Ya son en 57 Pero bueno Les quiero preguntar Obviamente Por ahí el desafío Los objetivos Para este año Que la construcción Había el último trimestre El año pasado Había un crecimiento Bueno Este año La verdad que No sé Cuáles son los indicadores Y qué números tienen ustedes Pero bueno Un poco la economía Es como que no termina De despegar En esta transición Y con este nuevo gobierno Así que Desde Jauque Cuál es el No sé si el desafío Los objetivos O qué esperan Para ya este segundo semestre Del 2018 Mira Ojalá que Que se reactive Lo que todo el mundo espera ¿No? Sí Cuando uno está en producciones Es difícil Cuando uno está Nosotros nos toca Estar en la parte de producción Y en la parte de venta Claro Cuando hay Todos estos movimientos Claro Es lo primero Que se frenan las ventas Que Rápidamente Influye en la producción Y todo lo que tiene que ver Con estos movimientos De precios Y especulaciones Todo lo que es A la hora De proyectar De hacer un análisis Económico De un proyecto Influye Y se hace difícil ¿No? Sí Que nos ha llevado A darle para adelante ¿No? O sea La filosofía nuestra No es parar Es más Nosotros estamos Con Con tres proyectos nuevos Estamos arrancando Dos obras nuevas Tenemos que arrancar Dos edificios nuevos Siempre Arrancamos De cero Hace poquito A ver Es parte De la historia De este país Sí Te va exigiendo El mismo Me imagino La estructura Que nos contaba Fuera del aire Ya con 70 personas Digamos Mantener todo El circo Digamos Requiere que Te muevas Se muevan Eficiencia A veces Yo digo Detrás de toda crisis A veces Lo discutimos Dentro de la empresa Surge El moverse Ser más creativo Ver el mercado Ser más eficiente Hoy una empresa Yo recuerdo Año 2006 Donde un departamento Valía 30 mil dólares Y al año Valía 60 mil dólares Entonces Uno podía errar 10 veces En una obra Y no pasaba nada Hoy Hoy el mercado No lo permite No permite ese margen Hoy hay que ser eficiente Hay que Hay que buscar Toda la herramienta Tecnológica De De conocimiento Estudiar Ver Sí, sí Aparte Digamos Con la variación De precio La variación del dólar Es difícil No se puede poner Digamos En la balanza Y no puede jugar mucho Es muy difícil No hay mucho margen Es muy difícil Yo creo que la construcción Fue siempre Un rubro Donde Donde cada vez Que esto hizo ruido La construcción Siempre fue un resguardo De capital Para todos O sea Desde que yo Tengo su razón Y además Es el rubro Que más tracciona La economía Cuando el país Está Está en la buena ¿No? Y directamente Mueve más De 99 rubros De lo que quiere De lo que requiere O sea A veces uno Uno cuando arranca Un proyecto Uno piensa En lo que sueña ¿No? En decir Yo quiero hacer O esta casa O este edificio Innovar por ahí Y a veces No piensa Lo que está generando Atrás Digamos La gente Que va a participar Y todo lo que va a invertir ¿No? Tal cual Siempre cerramos El programa El mismo deseo Que si le va bien A la gente Que hace a un país Sea en la obra pública O en la obra privada Como ustedes Nos va bien a todos Para que esta ciudad En la que vivimos Y que queremos tanto Siga creciendo Y creciendo bien Así que bueno Desearles Mucho éxito Y agradecerles Por este rato Lo vamos a volver A convocar En Mundo Construcción Así que bueno Saluda a toda la gente De Jauque Desarrollo Obviamente Felicitarlo Por el empuje Digamos Gente joven Y ojalá Ojalá sea Un buen semestre Muchísimas gracias A ustedes Bueno El arquitecto Aníbal Sacia Y el titular De Jauque Uno de los titulares Fabián Camborzano Han pasado por Mundo Construcción Ya son las Nueve y uno Nos pasamos Ceci ya se puso el abrigo Ceci Contreras Que puso el aire Este programa Nos vemos Nos reencontramos Y nos escuchamos El próximo jueves Que tengan una buena semana Buenas noches Buenas noches Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.